La historia del personaje de Ates interpretado por Keren Borsin y el personaje de Leila, al que da vida a Hafsanur Sanjak Tutan, ya despierta una gran curiosidad en la serie, que también llama la atención con los dos avances que se han publicado hasta el momento. En la nueva promoción publicada, Ilter, que busca a Ates por todo el mundo, finalmente lo encuentra y trata de persuadirlo para que regrese a Estambul. Al regresar a Estambul se entera que su padre ha muerto. Pero esta no será la única noticia que recibirá Ates en un mismo día, ya que le confirman que debe ser el tutor legal de sus hermanos, a quienes ni conoce, por tres meses. Así, la vida de Ates se pone de cabeza. Por otro lado, su camino se cruza con Leila, quien lleva muchos años ganando dinero con la esperanza de encontrar a su familia. Amas vidas se verá unidas por una mentira y por un hecho en común. Recordemos que Leila gana dinero defraudando a diferentes hombres, y lo hace para cubrir los gastos de hospital de una persona que no conoce en absoluto, pero que le puede ayudar a encontrar a su familia. Las conversaciones que vemos en las escenas del avance del primer episodio nos dan pistas sobre el devenir de esta historia, una comedia romántica que nos trae la historia de la intersección de los caminos de Ates y Leila, quienes deberán encontrar un punto intermedio para que ambos logren sus metas. Por lo que les aseguramos que será una de las comedias románticas que nos enganchará desde el primer episodio. Por lo que no se la pierdan a partir del viernes, 6 de julio por Canal D. Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones sobre esta serie y sus protagonistas. ¡Hasta la próxima!